Música Y en un brazo cantabas por las sierras cantabas Música Y en la piedad viajabas por cuando pase a la bacana Pero cuando pase a la bacana Por ahí no hay mal tan alegrada Música Caminos de dicho mal Música Y en pueblo es que voy pasando Música Si sabe dónde está O qué me la está aquí Y en la piedad viajabas por cuando pase a la bacana Música 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 Paz y dar el amor